Hola a todos, esta noche estoy en el mercado Benito Juárez en Oaxaca Así que voy a mostrarles las cosas que se encuentran acá Este es el puesto de Abelardo que hace las calacas y las catrinas todas pintadas a mano por el mismo Buenas noches Están en el mercado de Oaxaca, ese era el puesto de Abelardo que hace todo esto trabajado a mano un trabajo de muchos detalles y precioso Este es el mercado en Oaxaca donde se encuentra de todo artesanías, comida típica e incluso los chapulines pero no creo que los pruebe y acá ya se ve una señora que tiene los chapulines ellas los venden y aquí vemos muchos textiles mexicanos todo esto es guardado a mano realmente con una estampa única, miles de colores muchísimo trabajo lo que lleva a hacer cada una de estas pizzas y aquí encontramos todos los condimentos y especias que le dan un sabor tan característico y particular de la comida mexicana y esto que está acá es mole él nos va a explicar este mole negro está picoso está picoso como de latina amarilla más chile voy a probar el mole muy rico muy rico ahí estoy sacando el rojo ahora quizás vamos a probar sí sí pico sí se me picó está muy rico en todo caso así que tienen que comprarle a rodrigo a rodrigo bueno el mole estaba exquisito eso es algo típico de la gastronomía mexicana es hecho con chocolate con chile con varias especias y de verdad que estaba exquisito y acá están los panes dulces también típicos de acá de México y aquí estoy con los chapulines pero no saludos desde Oaxaca mi nuevo amigo Alejandro aquí en el mercado aquí tenemos el comedor típico la abuelita hola pues puede encontrar tlayudas tamales chiles rellenos enchiladas moladas enfricoladas y cual es como lo más típico de acá? las tlayudas y que es eso? las tlayudas son a base de manteca pasta de frijoles lechuga quesillo aguacate y tomate y una carne de cecina chorizo y no hay sin carne? si sin carne es vegetariana eso tiene que ser para mi vegetariana ya voy a venir entonces después a probarlo suerte gracias y eso es el queso típico de Oaxaca la particularidad es que son como varios hilitos como que se deshilan y es el único lugar donde hacen ese tipo de queso aquí estamos con la señora Yolanda hace el queso típico de Oaxaca esto es como hilitos o no? es de crema a ver muy bueno si pueden ver ahí no sé si se notan son como puros hilitos esquisitos y además sanos libres de químicos estamos acá con el señor Francisco quien vende estos hermosos corazones pintados a mano ¿cierto? si, esa así que le compré me ha encantado Oaxaca precioso estoy ahora en la plaza Santo Domingo frente a la iglesia de Santo Domingo me voy a juntar con mi amigo Marco Antonio para mostrar que es lo que hay al interior de esta hermosa iglesia construida en el año 1550 y concluida en mil años de 1600 y se ha restaurado muy bellamente por la orden religiosa de los dominicos que la siguen ocupando bueno todo el estilo de la iglesia es arte barroco exuberante en imágenes en sobre relieve en estufo sobre la pared el rosario llamado doloroso la pasión y muerte de Cristo en cada círculo gozosos o la espalda de Jesucristo y adiós en este libro y ahora esta es la capilla dedicada a la Virgen del Rosario dedicada a la Virgen del Rosario y la Virgen como imagen vino de Italia en 1720 Sí, están desde el propio si, arriba está asi alrededor de la virgen Bueno nos cuenta Marco Antonio que esto fue patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, han llegado personalidades como la reina Isabel de Ináterra, el Papa Juan Pablo II, que hizo la Misa de los Enfermos, los Reyes de España, y ya en esta última época más reciente y en este año, viene a conocerlo aquí Valentina, esta muchacha muy bella, muy bonita, de Chile, que nos visita y que vamos a guardar sus recuerdos. Ahí tienen que ver el recuerdo. Entonces, para que en este video vean que realmente cuando vino y que aquí está. Bueno, estoy ahora en la Plaza Santo Domingo, justo fuera del Museo de Culturas de Oaxaca, así que voy a entrar a ver qué es lo que hay ahí. Bueno, cabe señalar que este museo fue en tiempos antiguos el monasterio de la Iglesia, estaba conectado, pero ahora ya no está conectado y solo se conserva como museo. Y esta es la sala de culturas milenarias. Acá desde lo más antiguo, desde el trabajo en piedra, las vasijas, todo eso. Esta es la sala 2, que se llama Culturas Florecientes. Y acá estamos en la sala 3, donde están los tesoros de la tumba de Montalbán. Realmente hay tesoros de oro, así que eso es lo que me interesa ver y mostrar acá. Hay joyas en oro y en plata. Gracias. 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 Y aquí afuera de la iglesia, en la Plaza Santo Domingo, se encuentran muchos lugares para comer, mucha artesanía típica, así que voy a mostrar un poquitito de eso. Y esto es típico de acá, el collar de Shakira. No lo pude resistir, me compré la colección completa, el collar, los aros y la pulsera. Y acá vemos música en la plaza, en otra de las plazas de Oaxaca. Bueno, y voy acá en pleno centro de Oaxaca. Acá hay muchas galerías de arte mexicano. Esta es una de las tantas galerías, hay muchas, todas con cosas preciosas. Y esto era acá en el café y galería, voces del copazo. Tienen que venir a tomarse un café y ver todas las artesanías. Uy, qué hay. Hay un baile típico, así que eso voy a mostrar. Y acá vienen desfilando. La verdad es que voy a tener que ver igual que se festeja, me tope con esto. Por casualidad. Pero voy a mostrar. Voy a entrar en esto. Y aquí en medio del desfile, en el curso y todo. Es una hermandad de los pueblos ismeños. Muy lindo. Gracias. Bueno, tengo que decir que buenísimo. Y desde aquí nos despedimos de este video, pero recuerda, dale like si te gustó. Nos vemos.